Yo me he puesto a pensar lo que puede pasar cuando tú te me vayas Una desilusión con principios de amor que me hiere en el alma Ten piedad por favor, te lo pido mi amor, no destroces mi vida Te lo puedo jurar, que ese amor sin maldad nunca, nunca se olvida No te vayas por Dios Ten clemencia de mí Te lo ruego mi amor No te vayas Si al brindarte mi amor, no fue por compasión Fue porque te quería Si te vas yo me iré al lugar donde van todos los que se olvidan No te vayas por Dios No te vayas por Dios Ten clemencia de mí Te lo ruego mi amor No te vayas 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 No te vayas